¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Periódico Viral. Gracias a los más de 780.000 suscriptores que nos acompañan todos los días y todas las semanas para informarse con lo último del espectáculo. Si tú eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar siempre informado de lo que pasa en el mundo de la farándula. A veces quisiéramos saber qué es lo que va a pasar en un futuro, pero no siempre acertamos. La astróloga Moni Vidente es una de las astrólogas más queridas en todo el país y recientemente se volvió a colocar en el centro de atención luego de que una de sus predicciones, en la que advirtió sobre sucesos violentos en las iglesias y centros religiosos, se cumpliera con el incendio que se registró este lunes en la Catedral de Notre Dame. Moni Vidente había vaticinado que el 21 de abril el mundo viviría una de las mayores tragedias relacionadas con el apocalipsis y aseguró que en ese día se manifestarían demonios y energías oscuras en el planeta. Debido a lo anterior, el público quedó bastante sorprendido cuando comenzó a circular la noticia de que un incendio consumió parte de la emblemática Catedral de Notre Dame y muchos la adjudicaron el presagio que había revelado Moni. En su visión, ella dijo, ve un atentado en el Vaticano, se van a desatar todos los demonios para hacer presa al Papa o quitarlo ya definitivamente. La famosa y querida vidente aumentó la polémica y se hizo acreedora de comentarios negativos, después de asegurar que es evidente que muchas personas tienen fe en Luzbel, superando incluso en número a quienes creen en la religión y en Dios. Asimismo, explicó que es bastante lamentable que el mundo esté plagado de muestras de odio y rencor, en vez de expresiones de afecto y solidaridad diciendo, ya les había dicho que en el mes de abril iba a dar muchas detonaciones porque el odio está superando al amor y la comprensión humana. Poco después de que se dio a conocer la noticia del incendio en Notre Dame, algunos usuarios expresaron su preocupación a través de redes sociales, debido a que Moni también presagió que llegarían cataclismos en diferentes partes del mundo. En la visión, Moni también dijo, Veo que la guerra santa va a empezar otra vez, Dios y la Virgen nos piden que recemos constantemente para bajar esas energías. Sin duda, el terrible suceso ha provocado infinidad de reacciones. En otras de sus visiones, Moni vidente ve que podría ocurrir un atentado muy fuerte en Colombia o Venezuela. Para finalizar, la cubana dijo que el clima iba a seguir causando estragos en todo el mundo, por lo que se iban a presentar tornados en algunos países, aunque no indicó en cuáles exactamente y tampoco dio una fecha estimada. Dale like a este video y déjanos en los comentarios, ¿qué crees que será lo siguiente que Moni predique? No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que seamos muchos más en esta gran comunidad. Si quieres saber más sobre algún otro famoso o famosa, déjanos un nombre en los comentarios y nosotros nos encargaremos del resto. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Mientras tanto, nosotros nos despedimos con la siguiente predicción. Estamos seguros de que te va a encantar este video y vas a suscribirte. Recuerda buscarnos en todas nuestras redes sociales como Periódico Viral. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!